Muchísimas gracias, buenas tardes, noches. En efecto, ya ha ingresado un gran número de personas a la plaza central del Congreso Nacional de la República, abajo del hemiciclo legislativo en donde mañana a las 7 de la mañana están convocados los diputados para que continúe lo que ya todos conocemos. Ya han llegado algunos dirigentes de Libertad y Refundación que están coordinando con la colectividad o los organismos de colectivos del Partido Libertad y Refundación. También está la Policía Nacional que los ha dejado integrar o ingresar aquí al Congreso Nacional de la República. Vamos a tratar de dialogar con la dirigencia exactamente, con los colectivos precisamente, por la importancia que requiere y la situación que los tiene aquí esta tarde noche. Pedro, haciendo caso a esta convocatoria, van a estar, ya se sabe, o se ordenó hasta la noche y la madrugada. Claro que sí, obedeciendo como verdaderos militantes del Partido Libertad y Refundación. Somos militantes más y estamos aquí obedeciendo la línea de la presidenta Xiomara Castro. Vamos a obedecerla porque ella es la comandante en jefe y nosotros respetamos el mandato del Partido Libre, no a los traidores. No toleramos traidores dentro del Partido Libre y estos señores. Van a pagar caro todo lo que han hecho porque la traición se paga, se paga con el repudio y el desprecio del pueblo. Muchísimas gracias, Pedro. Ya aquí, haciendo la coordinación y organización. Vean ustedes, vamos a caminar aquí más hasta ese sector, casi al fondo de la plaza del Congreso Nacional. ¿En dónde observen ustedes? ¿Están observen ustedes? ¿Un caballero aquí sigue? ¿Me acerca? Dígame, caballero, ¿me quiere decir algo? No, que le quería decir que nos estamos manifestando a las bases de todos los colectivos del Distrito Central porque es lamentable que a través de la carga de Jorge Calix esté el Partido Nacional y el Partido Liberal representado, ¿me entiendes? Nosotros estamos completamente dolidos porque representa la cabeza, el cuerpo, lo representa el Partido Nacional y la extremidad es el Partido Liberal. Entonces, es un traidor por completo, ¿verdad? Y el resto que lo acompañan. ¿Tu nombre es José Wilfredo Flores? Muchísimas gracias, don José Wilfredo Flores. Vean ustedes, aquí junto a mi compañero Johnny Duarte, que me acompaña a esta hora de la noche. Muy contento el caballero aquí bailando, está la Policía Nacional. Ahí les comento, entidades y organizaciones de los derechos humanos, el alto comisionado en representación ha llegado aquí, está dialogando con la Policía Nacional precisamente para que esta actividad y esta convocatoria se desarrolle de manera tranquila y en paz. El colectivo Granada ya han pegado las respectivas mantas también aquí frente a las instalaciones de las vallas principales que protegen el Congreso Nacional de la República. Y como pueden observar ustedes, la presencia es de un alto número de honduraños, ya se llaman capitalinos o de otros departamentos porque ya han escuchado que están llegando de diferentes partes del territorio nacional. La felicidad no la pueden ocultar. Vean ustedes, esta imagen dice más que mil palabras. Las personas bailando y disfrutando a esta hora de la noche, en esta convocatoria que ha hecho desde horas de la mañana la presidenta electa Xiomara Castro Zelaya. Vean ustedes, les vamos a dejar un poquito el ambiente y la actividad, personas adultas ya aquí en el lugar. Madre muy contenta aquí en los bajos del Congreso Nacional. Estoy feliz esperando a mi señora presidenta representándola como hondureña para defenderla porque ella se ganó el triunfo y los que se han perdido son los que la traicionaron. Para final, ellos han perdido todo. Muchísimas gracias, madre, con nosotros a esta hora. La madre, véanla, yo no puedo decirle más de lo que ustedes ya están observando. Es lo que se registra afuera del Congreso Nacional y dentro del Congreso Nacional. En este caso, en la plaza central o principal. Abajo específicamente del hemiciclo legislativo en donde todos se van a ver las caras también el día de mañana. A esta hora de la noche, si no hay consultas, en este nuevo contacto con ustedes nuevamente, compañeros. Fanny, bueno, Fanny, estamos a la espera y a la expectativa también de este encuentro de la alianza porque también esto ha sido una alianza. Queremos saber si ya ha llegado, si se pretende, se espera la llegada del ingeniero Salvador Narrala. Recordemos que también en todo este zafarrancho que se ha dado desde ayer, el ingeniero Salvador Narrala prácticamente no se ha manifestado. Entonces queremos saber, Fanny, si se espera la llegada de Salvador Narrala a los bajos del Congreso Nacional. Así es, ya están llegando los directivos principales, en este caso, diputados. Pero le comento que nosotros ya una vez ingresando aquí a la plaza principal no podemos salir a la parte de afuera porque están ingresando e ingresando. Entonces la policía, para mantener un orden, pide que una vez ingrese se evite salir para mantener el orden porque están haciendo revisiones a las personas que están ingresando, varones y mujeres. Hay una oficial mujer y hay el resto de oficiales varones, bueno, dos oficiales mujeres, que están revisando aquí en la entrada de la plazuela del Congreso Nacional de la República. Y como usted puede observar, se dice también que ya llegó el diputado Hugo Noé Pino, que está en el exterior y que ya nuestro compañero Hugo Steve Midense va a estar con él afuera o enfrente de la plaza central del Congreso Nacional de la República. Aquí se está registrando a personas particulares y también a los medios de comunicación. La dirigencia como tal para hablar dentro de la plaza central del Congreso Nacional aún no ha ingresado hasta acá. Nosotros a la espera y pendientes para rendirles y llevarles a ustedes toda la información actualizada, compañeros. Estamos observando en imágenes el ambiente que se está viviendo, una relativa calma por parte de los militantes del Partido Libertad y Refundación. La Policía Nacional también se encuentra en el lugar, pero todo se está desarrollando, una vigilia hasta el momento de forma pacífica. Los simpatizantes fueron convocados para las 6 de la tarde, son las 6.23 y desde las 5.30 pues comenzaron a llegar los simpatizantes del Partido Libre y una gran cantidad de personas rey están apersonados en este lugar a inmediaciones del Congreso Nacional o en los bajos del Congreso Nacional en donde una vigilia es estar vigilante, estar atentos, estar despiertos durante toda la noche y madrugada y es así como este es el fin de esta convocatoria. Así es, sigue llegando más y más gente, pero bueno, nosotros queremos también saber cuál es su opinión desde casa, usted como televidente, qué piensa de esta vigilia que ha convocado la presidenta electa Xiomara Castro. Vamos a habilitar las líneas telefónicas para darle también a usted la oportunidad de que opine en este espacio. Hablemos de Noticias 22167600, es la línea que usted debe marcar. Podemos ver también que esto se ha convertido, Rina Leal, en una fiesta cívica también. Hemos visto que la gente ahí en realidad le está pasando bien. Por eso le digo y vale reconocer y recalcar que de forma pacífica, muy tranquila, estamos completamente en vivo desde la capital de la República, en los bajos del Congreso Nacional o a inmediaciones a las 6 con 25 minutos, una vigilia de simpatizantes del Partido Libertad y Refundación convocada por la Presidenta de Electa Xiomara Castro de Celaya. La Policía Nacional está presente, pero mira, es una fiesta, es una alegría la que ellos están viviendo y pues qué bueno, ¿verdad? Tienen derecho también a manifestarse. Vamos hasta la Colonia Centroamérica, rápidamente vamos a sacar varias llamadas telefónicas porque aquí en HCH su voz y se escucha. Buenas noches, escuchamos desde la Colonia Centroamérica. Adelante. Buenas noches. Y caballero. Sulto, ¿cuál es por qué querer imponer a Redondo Licona? Bueno, se hace de nuevo la sesión en el Congreso. Van a poner ellos a Redondo Licona, van a votar los liberales y los nacionalistas. Y si los nacionalistas y los liberales no votan, ¿cómo lo votan?